Gracias, claro que sí, de lo nuevo pasamos a los años, como dijo Manos, los inicios del Grupo Brindis. Esta canción, un clásico, al estilo del Grupo Brindis, algo para los que están decepcionados, brindando por aquella, con el tequila, con la cerveza, con el punto, el tepache, lo que tengan a la vida. Un aplauso. Si hay bigotes allá, ¿no? Si hay bigotes. No. No, no. Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido. Mis ojos le gritaban, que mamaba, como hace mucho que no hacer conmigo. Me miro ahí con pena, porque sabe, quedamos locamente como ayer. Me cuento que la luna, aquí en su alma, yo llego a caliciar, con la ventana, con todas las más felices de estar juntos. Y ahora tu sueño nos separa. Yo la vi, junto a él, aquí en su alma, yo llego a caliciar, con la ventana, 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 con la ventana. Yo la vi, junto a él, aquí en su alma, con la ventana, con la ventana, con la ventana, con la ventana, con la ventana. Yo la vi, junto a él, aquí en su alma, yo llego a caliciar. Yo la vi, junto a él, aquí en su alma, yo llego a caliciar, con la ventana, con la ventana, con la ventana, con la ventana, con la ventana. Yo la vi, junto a él, aquí en su alma, yo llego a caliciar, con la ventana, con la ventana, con la ventana, con la ventana. No, no, no. No, no, no. No temas, no he cuidado, no te culpo haber pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá.